Aprende a separar tu vida personal de la vida profesional. Las jornadas actualmente duran por lo menos ocho horas. Esto quiere decir que un tercio de tu vida se la dedicas al trabajo. Otro tercio de tu vida se la dedicas a dormir. Así que te queda solamente un tercio para lo que significa lo más importante para ti. Tus amigos, tu familia, tu pareja. Administra bien tu tiempo y corta la vida laboral cuando tenga que ser. No la prolongues. Aprovecha y valora lo importante. Soy Adrián Jiménez y esto es tu programa Ser Consciente.